Hey, un hombre no nace, un hombre se hace, escogidos para que queden en la historia, heroico colegio militar que ha hecho hombres de verdad, firmes comandantes, octavo de caballeros. Y eres 66, en la foto me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, montamos pa' defender, en la famosa ando zumbando si me quieren conocer. Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato, matamos o morimos son las órdenes que acato, de varias meses albado tengo más vidas que un gato, antitanques a la mano por si se arman los vergazos. Hablan paso, ando en las brechas de la Lima, carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa, mi patrulla chango al aire, el gatillo, la metralleta, agachan la mirada si ven el M60, cuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal bien placosas, con varios monos de apariencia sospechosa, andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta. Todo un equipo bélico de guerra me acompaña, los cuernos de tambor asomados por la ventana, de día y noche se mira la caravana, andamos albercazo, se puso en esta vaina. Sobre terracería andamos levantando polvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro, haciendo cosas de las que ya no me asombro, varios saben en la Lima como es que yo. Yo, otra vez maravilloso flow, a quien mi casa se prenda cuando me guachen el show. Si señor, ya volvieron los del nantien, quiero ver los pendientes con las manos en el aire, si no te gusta caerle pa' no terminar la siesta, el goto va pa' largo, esta apenas comienza, y es que por excelencia el cartel de Santa Antifa, cabrones mexicanos de esos que a diario se anizan, durar mi mamacesa, salgo de mi cerebro, verbo mata carita y mi micro se chica el verbo, yo soy un perro enfermo disfrutando de la vida, siempre voy puro pa' arriba y me la llevo bien tranquila, hago música de esquina con el grupo mamalando, y le pese a quien le pese, vamos a seguir reinando, y vamos a seguir quemando, y vamos a seguir volando, hasta la muerte. Si pasas por mi barrio, seguro en la esquina vas a mirar, mis locos en la cuadra, las seguimos levantando, pero es normal que ahora vas a escuchar, a esos perros ladran. Todos en la cuadra, bien pinches piratas, en México somos la mera corneta, puros malandros marcados con tinta, salimos del barrio, es el rap que representa, mira pa' acá, puro perro chajovilla, puro cabrón que fuma verdes sin semillas, tranquila, sartilla, deja que los perros ladren, el que se fue a la vía, chingó a toda su madre, homies que la torcieron, puta bus en el mural, los que están torcidos nos oyen en la penal normal, haciendo lo que dice que no podía, 24 días por hora, 7 semanas al día, la calle nos hizo y solitos se juntaron, estamos los que somos, los demás se la pelaron, y ahora se culearon, porque en la calle oyeron al perro y al cachorro con el neto angelidario. Ya marco, crecido, ven la tierra del peyote, saludos a San Lío, nacimos puros locotes, yo que, si ando triste pa' no se equivoque, poncha, prende, rola el toque, tomamos la delantera, saludos a la bandera, prendidos por la loquera, mi clavo en la sudadera, tequila para brindar, por tomar la ciudad entera, 6 porros en la guantera, viajando en la carretera, aquí la peli es verdadera, fuera suena tan tan, ando prendido con Darius, mi carnal, Santa Fe clan, el género ya está unido, bien grifo con el secán, soy de sangre mexicana y yo la voy a levantarme. Hacemos nota poco a poco, la calle la conozco, motas sin cocos, en la cuatra bien locos, andamos alocaos, bien fumaos, bien placosos, el pantalón tumbao, mi barco está peligroso. Hip hop mexicano, traigo de la verde hermano, blanca para alivianarnos desde borro marihuana, salgo el rol en la tubango, otro pinche drago amargo, para el olor que me cargo, traigo un tequila en la mano, cien rojo en los ojos, traigo, esta vida me encanta, ando con el que era de H.A. y los de alzada, el perro de la cel que te muerde y no te ladra, somos los pelones, los piratas de la cuadra. Yo sé que esa morena quiere ver mi porro, si busca problemas, pues yo le corro, yo estoy bien loco, piensa y potez de borro, carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro. Yo sé que esa morena quiere ver mi porro, si busca problemas, pues yo le corro, yo estoy bien loco, piensa y potez de borro, carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro. Adictos a mi flow melando, después de subir mis rolas, al ser me están llamando, quieren hacer negocio con dinero a la mano, cobramos en dólar o en billete mexicano, sobres comenzamos, duciendo nomás lo que es, ya tengo cientos de clientes y esto es para el Kevin James, de eso México ha salido para hacer dólar días bien, no se fue pa' U.S.A., no más para hacerse güey. Mujeres, mujos, drogas y el alcohol, no soy todo en la vida, me merezco algo mejor, me doy cuenta con el tiempo que te pasa de mal en peor, tengo los peces en la tierra, aunque también soy bien cabrón, pulso la cabeza, demasiada inteligencia, yo le doy gracias a Dios que no ando en la delincuencia, yo soy real, porque aparenta si te hablo de metralletas y vijales, no es de armas, trabajo con herramientas, vamos a hacer las cuentas, tampoco soy perra flaca, si no agarro más dinero que los que andan en la estaca, mi jefita está contenta, no la tengo preocupada, mi jefita está orgulloso porque ese hijo bien trabaja. Me feipeo, me pongo mis dos para cada, mi tramo almidoneado y mi limita bien planchada, mi tenis night, no falta mi paño rojo, mis gafas, por si traigo paleta en mis ojos, después me voy de fiesta, si no traigo feria, mis compitas me prestan, algunas bombas me gustan, da bien borracho, y si una ruca me cuaca, pues en caliente la gancho, bien pancho, saben que son los que me conocen, me quico lindo, si tu postplicas somos catorce, doce de la noche, ya me puse dos, tres capi, hago lo que se me antoje, no soy ni un hijo de papi, vistiéndome la paso, me gusta andar bien prendido, amanecido, me meto hasta quedar tendido, dormido, me quedo, me levanto y otra vez, a ponerme más loco, que loco valdez. Desde los barrios más pobres, los barrios más bravos, el sur trae ese rifa enemis, no salen a salvo, loco, así me aletean de ardes de morrillo, las 24, 7, ando marihuana y pastillo, locos pero locos, locos como pocos, mis contras ya saben el desmadre que provoco, salgénme, vale madre que en la mierda estoy al frente, huele a mota, cuenta y muerte, el tren loco está presente, las rocas llegan solas, cae una bronca tras otra, somos objetivo de enemigos y de chotas, el que se reja pierde, acá fumamos verde, somos puro perro que no ladra, no más muerde, voy a haber nacido aquí en mi México querido, rolar para la derecha y caminar con puro juicio, la primera regla que en el barrio es el respeto, los sureños mexicanos estamos listos para el play. Ando bien a gusto como rey sentado en la sala, siempre con los míos, tranqui, sin ala y exhala, lo que me están tirando para nada a mí me cala, traigo cicatrices pero no son de sus balas, entre los más buscados me metí desde el despierto, y no tengo nada por si dicen eso es cierto, vengo desde el calorón de allá de Sonora, donde una de dos o cantas o lloras, y yo le canto a gusto, bajo de un arbusto, me ando dando el gusto, mira como luzco, sé bien lo que yo busco, igual siempre soy justo, nunca me juegue mal porque yo le pego un susto, siempre volvoreo, nunca mareo, siempre activao, cuando mires algo mejor quédate callao, Chitón, nunca ande de bravupón, los míos no perdonan, no cruces el callejón. Chito Rosa, puro noreste, es el comando, lucido, el macabélico, oye, pa' toda la raza es él, que anda zumbi zumbi, néctar lima, chau.